No entra en mis planes Eso de ser el más famoso El número uno de las Jordan El de las mejores cadenas de oro Dejar de intentar vacilarme con dinero A lo Lil Wayne pero cutre Estáis dando palos de ciego Soy más de Marcus Garvey que de Jay-Z Soy más de pensar en el dolor de mis hermanos de IT No canto para que me comentéis Mola o se sale Canto para hacerte ver que otro mundo es posible Y que si no es así Es por nuestra propia culpa La esclavitud ya no es física sino mental Marionetas Las ideas no mueren Tanto buenas como malas Soy el legado de Amílcar Cabral Mi espíritu es Pantera Tengo el motor lleno de amor La fe es mi combustible Me guía el Señor El camino hacia la igualdad No es recto Hay curvas y paches Y los noto cuando me equivoco Mi seguro es la paciencia Y las señales de precaución son mis propias experiencias No hace falta declarar guerra pa' tener enemigos Basta con decir la verdad pa' que salten aludidos Inmigrante subsahariano También son etiquetas Cuando con nosotros se generaliza No se disparan alarmas Solo es malo cuando afecta a Occidente A la mierda Ojo por ojo Así sabréis lo que se siente La historia nos recuerda lo crueles que somos humanos Y que a veces con la misma piedra tropezamos Un pueblo sin memoria Es árbol sin raíces Cuatrocientos años en el olvido No tengo un disco duro Tengo mente Me sorprende lo incapaz que es el hombre negro De ponerse en la piel de sus ancestros A todos nos une una tragedia Que esto es el siglo XXI ¿No tienes vida? Te responden si la recuerdas Soy estudiante, padre de familia y activista Y músico Una cosa no quita la otra Que me las doy de revolucionario Que si tan valiente soy Que hable de mi país primero No soy un personaje Milito en foja Mis ideas de cambio no son una pose La memoria histórica es mi doctrina Tengo los ojos puestos en el origen del problema En el mundo de los ciegos El tuerto manda a protestar Sin plantear soluciones Igual al que no llora no mama África tiene gripe Y pretende sanarse con aspirinas Un pueblo ignorante Es el que mejor se engaña Mubarak Kadhafi ya no están Y que ha cambiado Y Diamin Mobutu ya no están Y que ha cambiado Los títeres siembran dolor Para despistarte Que pienses que el problema es otro Mientras nos saquea Occidente Ignorantes celebrando días de independencia El colonialismo nunca se fue Solo cambió de estrategia La unión hace la fuerza Pero quien hará la unión Si los mismos por los que otros Dan la vida Ni prestan atención Por eso de valientes Están llenos los cementerios Vale más un valiente muerto Que mil cobardes vivos Se matan por quien tiene el tono de piel Más claro o más oscuro Por quien tiene el pelo más liso O más rizado Mientras los verdugos Aprenden de sus errores Saben que la revolución sigue Aunque mates al hombre Silencian nuestras ideas Controlando los medios Ya no interesa hacer mártires En África pocos se sienten Identificados con la causa La diáspora está dispersada Y pesimista Es que la pobreza Las guerras Los derechos de las mujeres El hambre El ébola Corrupción Los dictadores Si tan intelectual eres Y por África sufres Ves tú mismo ahí A cambiar lo que no te guste Pero no Estáis aquí acomodados Dando lecciones de moral Basándoos en los progresos de otros Pero olvidáis que Occidente es lo que es Porque en sus tiempos lucharon Por su tierra y principios Muchos murieron Tomad ejemplo Lo nuestro primero Mirad como está siendo objeto de burla Nuestro agonizante pueblo ¿Tenemos parte de culpa? Cierto Pero es que luchamos contra todos Más contra nosotros mismos Conocen nuestras debilidades Pero es más importante lo que nos une Nadie vendrá a sacarnos las castañas del fuego Centrémonos en el enemigo Las diferencias las resolvemos luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!